¿Podrían los dos países más grandes de América Latina caer en las garras del populismo? En esta edición de Efecto Naim, analizamos dos candidatos presidenciales que podrían alterar el rumbo de Brasil y México. Además, le contamos por qué se está hablando del boom latinoamericano de los centros comerciales y le revelamos sorprendentes casos de individuos que han rechazado los más codiciados galardones. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Mira estas imágenes. Parece el tenebroso escenario de una película de zombies, pero la realidad es que estas son imágenes de lo que una vez fue el vibrante, muy dinámico centro comercial y también centro social de la ciudad de Kansas, en Estados Unidos. En la última década, una docena de centros comerciales en Estados Unidos han terminado cerrados o abandonados, como es el caso de este. Tanto así que muchos han declarado y han anunciado la muerte del mall, el centro comercial. Pero en América Latina está pasando todo lo contrario. Piensa en esto. Mientras que en Estados Unidos se construyó apenas un solo centro comercial en los últimos 10 años, en nuestra región se construyeron alrededor de 100 centros comerciales solamente en un año, en el año 2016. ¿Por qué? ¿Qué factores explican su éxito en nuestra región? Es un tema nuevo, diferente y muy interesante que lo va a sorprender. En 2014, la ciudad de Sarasota, en la Florida, celebró la apertura de un nuevo mall. Fue el primero y único construido en Estados Unidos desde la recesión de 2008, la cual llevó al cierre de más de 100 centros comerciales solamente en ese año. Pero durante esta década de sequía para la industria del mall norteamericano, los inversionistas no se quedaron de brazos cruzados. Buscaron oportunidades hacia el sur. En Brasil, por ejemplo, se construyeron 130 centros comerciales en el mismo periodo de tiempo. Y este ritmo no muestra ningún indicio de desacelerarse. En México, el país con más centros comerciales en América Latina, se pronostica que para el 2025 se construirán 110 nuevos malls, un promedio de 14 por año. Para entender este aparente boom latinoamericano del mall, hay que hablar primero de la ciudad. Buscando facilitar acceso al 80% de la población que vive en ciudades, Los centros comerciales en América Latina se están construyendo en zonas urbanas. Es muy diferente a lo que ocurre en Estados Unidos, donde ir al mall requiere de un auto, pues se han concentrado en los suburbios. Así lo explica la profesora Arlène Dávila, autora de un libro sobre este fenómeno. La posibilidad de poder abrir en una ciudad donde la evaluación de las tierras está casi garantizada, garantizada por el acceso a la infraestructura, garantizada por la gran densidad de personas, hace que abrir un centro comercial en Latinoamérica es mucho más rentable a largo plazo. Pero en la última década, los inversionistas no solo fueron a conquistar las urbes, también aprovecharon la notable expansión de la clase media. Hablamos con Jeremy McMullen, presidente de Design Corp, una compañía internacional de diseño de proyectos comerciales. Hay una clase media emergente en muchos de los países de América Latina. Tienen una conciencia increíble de lo que les gusta y lo que no. Esa es realmente una receta para crear estos lugares tan dinámicos. Las desarrolladoras de proyectos siguen la receta al pie de la letra, buscando satisfacer los gustos, necesidades y hasta preocupaciones de sus potenciales clientes. No es raro, por ejemplo, ver centros comerciales especializados, como este en Perú, consagrado a la venta de todo tipo de productos coreanos. Y es que el atractivo del mall ya no puede ser simplemente la habilidad de comprar todo en el mismo lugar. Hoy esa comodidad la ofrece, de forma exponencial, el comercio en línea sin tener que salir de casa. El comercio en línea transformará el rol de los centros comerciales en todo el mundo. Y aunque en América Latina aún no ha penetrado tanto como en Estados Unidos, nosotros nos estamos anticipando a esos cambios. Estamos creando espacios que ofrezcan experiencias auténticas, experiencias que activen los cinco sentidos. Es por eso que desde Ciudad de México hasta Buenos Aires, los centros comerciales están apostando por transformarse en centros de recreación, ofreciendo presentaciones folclóricas, conciertos, clases de ejercicios, servicios religiosos e incluso algo que no tiene precio, seguridad. Pues la verdad que sí me siento un poquito más segura en los centros comerciales. América Latina sigue siendo la región con mayor criminalidad en todo el mundo y muchos ven los centros comerciales como refugios de la violencia. Además, ante el déficit de planificación urbana que plaga muchas ciudades de la región, estas megaestructuras han venido a llenar un vacío de espacios públicos seguros. ¿Pero podrán reemplazar las plazas o los parques? Mucha de la gente que yo observé en los centros comerciales no tenía acceso a compra, iba a áreas de recreo, se sentaba en los márgenes, en las partes un poco más abiertas. Sé que hay unos niveles de segregación que se van recalcando en estos centros comerciales y hay unos centros comerciales que están abiertos para unas clases y no para otras, aun cuando se supone que sean públicamente abiertos para todos. Dávila subraya la importancia de implementar políticas públicas que promuevan la creación de espacios verdaderamente inclusivos y seguros. Pero por ahora, todo indica que el mall seguirá conquistando ciudades latinoamericanas, intentando ofrecer servicios, recreación y cultura entre cuatro paredes. América Latina a la cabeza de este cambiante sector de la economía, los centros comerciales, que sin duda seguirá transformándose en los años que vienen. Y al regresar a la pausa les voy a hablar de unos políticos, concretamente les voy a hablar de dos políticos, uno mexicano y otro brasileño, que pueden cambiar la región. Ya van a ver. En México y Brasil viven 330 millones de personas, más de la mitad de toda la población de América Latina. Las economías de México y Brasil están entre las 15 más grandes del mundo y son por mucho las más grandes de la región. Pero al frente de estos dos países tan importantes, podrían muy pronto llegar presidentes que son muy controversiales. Y la tercera es la vencida. Lo que depende de mí, usted hará fuzil para defender a su propiedad privada. Se trata del brasileño Jair Bolsonaro y del mexicano Andrés Manuel López Obrador, que también lo llaman AMLO por sus iniciales. Ellos son candidatos presidenciales de sus respectivos países, pero tienen verdaderas opciones de triunfo estos dos personajes. ¿Son realmente una amenaza para las democracias en México, en Brasil? Para responder a estas y otras preguntas, tenemos en el estudio a un invitado especial. Estoy hablando de Brian Winter, el respetado editor de la revista America's Quarterly, un analista muy conocido de la política de América Latina, ha vivido en Argentina, en Brasil por mucho tiempo. Debido a su prestigio, Brian Winter tiene acceso a algunos de los personajes más importantes de América Latina. De hecho, Brian Winter acaba de estar en Brasil, donde pasó largas horas conversando en exclusiva con Jair Bolsonaro y con sus equipos, inclusive con sus familiares. Aquí está mi conversación sobre estos temas y sobre América Latina con Brian Winter. Miren. Bienvenido al programa, Brian. Gracias, Moisés. Sí, Jair Bolsonaro, el político brasileño, y Andrés Manuel López Obrador, el político mexicano, candidatos ambos a la presidencia de su país, ganan la elección. La mitad de toda América Latina va a vivir bajo su presidencia. ¿Tú crees que eso puede pasar? Puede pasar, sin duda. Tú los has estudiado a ambos a fondo. Uno, Bolsonaro, representa lo que se podría llamar la derecha, mientras que López Obrador es más identificado con ideas de izquierda. Sin embargo, a pesar de ser tan diferentes, tú has argumentado que son muy parecidos. El mundo de hoy no es tan definido entre izquierda y derecha. Lo que realmente importa hoy, tal vez más, es la diferencia entre nacionalista y globalista. Y los dos, sin duda alguna, son bastante nacionalistas y tienen el mismo discurso contra la corrupción y contra los políticos de siempre en el poder. Tú pasaste, estuviste en Brasil y te reuniste con Jair Bolsonaro y también con miembros de su equipo, con miembros de su familia. Adquiriste una perspectiva bastante detallada. ¿Qué es lo que más te impresionó de este candidato a la presidencia de Brasil? Me impresionó básicamente su simpatía abierta por la dictadura. Él no lo esconde. Eso sería imposible de comprender o de ver en un contexto argentino, un contexto chileno, un contexto peruano. O sea, que entre los electores, entre los votantes en Brasil, hay apetito por un dictador. Yo creo que hay apetito. Hay mucha frustración con la democracia y las encuestas te dicen eso. Es un país que tiene más de 60 mil homicidios por año. Es campeón mundial en números absolutos. Y gobierno tras gobierno en Brasil no ha podido resolver ese problema. Las soluciones que propone Jair Bolsonaro probablemente tampoco lo resolvería. ¿Qué propone él? Él propone, por ejemplo, permitir el porte de armas para toda la población general. Propone dar carta blanca, para usar una frase que él mismo ha dicho, carta blanca a la policía para matar. Pelo contrario. No creo que esa policía militar en Brasil tiene que matar más. Y todos los expertos en seguridad dicen que esas políticas son equivocadas y solo llevarían a más muertes. Pero la sociedad, la desesperación en Brasil es tal que la parte de la sociedad por lo menos está dispuesta a aprobar cualquier cosa. Y también conociste a la familia de Bolsonaro y estuviste conversando con ellos. Tres de sus hijos han sido electos. Son funcionarios que han ganado elecciones. Mira, los brasileños van a odiar que yo diga eso, pero es, y yo lo pensé bastante, es la familia que ha tenido más éxito en la política brasileña en los últimos años. Uno de ellos es un concejal, para la, otros son diputados nacionales y estatales. Tercera vez que López Obrador intenta ser presidente, pareces estar más seguro que pueda llegar a ser presidente de México. ¿Por qué esta vez sí? Me parece el momento de López Obrador. Porque es un modelo un poco parecido con lo que pasó con Lula en la elección del 2002, que Lula ya había perdido tres veces, pero después adoptó un tono más maduro, más moderado, inclusive creció una barba un poco más gris. Y se ve que López Obrador está haciendo, está siguiendo las mismas ideas. Acaba de salir un documental sobre López Obrador. Te voy a mostrar un clip. Mira lo que dice quien hizo este documental, se llama Epigmenio Ibarra, es un periodista y cineasta mexicano muy influyente. Mira lo que dice. El hombre que puede iniciar el fin del régimen corrupto en México se llama Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú estás de acuerdo con Epigmenio Ibarra? Es muy peligroso pensar que un hombre solo puede terminar con la corrupción. Yo conozco el caso brasileño, conozco el caso Lava Jato, y tengo malas noticias para López Obrador. Porque el cambio que realmente creó las condiciones para una Lava Jato fue la constitución brasileña del año 1988. O sea, hubo una demora de 26 años entre ese cambio de política y la aparición de esa investigación. Y la creación de las instituciones asociadas a la constitución. Exactamente, con otros mil cambios en el camino. O sea, es un proceso lento, aburrido y que sobrepasa cualquier individuo. En resumen, Brian Winter, este año hay elecciones en una gran cantidad de países de América Latina. Después que haya esta ronda de elecciones, ¿tu pronóstico es que América Latina va a ser más estable políticamente o más inestable? Buena pregunta. Yo creo que más inestable. Yo creo que vamos a ver un cambio y que es posible que lo que venga después sea mejor. Pero ya el camino va a ser bastante tortugoso. Brian Winter, un respetado analista de América Latina, sobre América Latina, el editor, el director de una prestigiosa revista, Américas Correle, quien ha analizado en detalle la dinámica electoral que viene en América Latina. Un placer, Brian. Gracias, Moisés. Y ahora hacemos una breve pausa y al regresar nuestra popular sección Genialidades Memorables. Le traemos la absurda historia de un dictador que ha llevado a un extremo eso de tener un color favorito. Ya verá de qué hablo. No se vayan. Cuando Rafael Leonidas Trujillo fue dictador de la República Dominicana, hasta las placas en los carros debían adularlo. Todas llevaban el lema Viva Trujillo. Y además, este dictador decidió que la capital de su país no podía llamarse de otra manera que la de su apellido, Ciudad Trujillo. Y en la actual Corea del Norte, Kim Jong-un prohibió la celebración del Día de la Madre. ¿Por qué? Bueno, porque él quería que toda la atención fuera en él. Pero el dictador de Turkmenistán parece tener otras prioridades. Más que obligar a la gente a que lo adulen. Y si no les gusta cómo lo pronuncio, trate de pronunciarlo usted. Aquí está para que lo trate de pronunciar. Bueno, este señor quiere obligar a su gente a que compartan su peculiar obsesión con el color blanco. Así, resulta que a este dictador y al que lo precedió en el cargo durante más de 15 años, ambos compartían un gusto por el blanco. Y es un gusto que le sale muy caro a los ciudadanos de este país asiático. Miren. As-Yabad. La capital de Turkmenistán se conoce como la ciudad del mármol blanco. De hecho, tiene el récord Guinness por ser la ciudad con más mármol blanco en el mundo. Este peculiar honor se lo debe a la autócrata que dominó al país desde los años 90, Zappar Murad, Niyasov, y al que lo relevó en el cargo en 2006, el dentista de profesión Gurbangulí Verdi Muhamedov. Pero este último no se conforma con erigir edificios y monumentos cubiertos de esta costosa roca blanca. Verán. Este dictador cree que el color blanco trae buena suerte y siempre procura mantenerse rodeado de él. Tiene una guitarra blanca, un caballo blanco, un auto blanco, y hasta una mesa de DJ blanca. Y este excéntrico líder parece querer obligar al resto del país a adoptar su superstición. Según un periódico de Turkmenistán, la policía ha detenido a algunos residentes de la capital en plena carretera por el mero hecho de manejar autos que no fuesen blancos. Aquellos con la mala suerte de tener autos de otros colores han tenido que gastar cientos y hasta miles de dólares para pintarlos de blanco. Son grandes sumas para satisfacer el capricho de un dictador. Sobre todo en un país donde el salario promedio es de unos 330 dólares al mes. Pero a este autócrata no parecen preocuparle demasiado las dificultades de su pueblo. hasta aquí la genialidad memorable de la semana. Si conoce algún poderoso que haya dicho o hecho una genialidad memorable por favor envíenosla. Use la cuenta de Twitter del programa arroba efecto naim o mi cuenta personal arroba moises naim. Y para terminar el programa hablemos de premios. Los hay de todo tipo y en todos los ámbitos. Muchos trabajan arduamente para conseguir estos premios y quienes los logran obtener los atesoran con mucho fervor. Es una cosa muy importante. Pero hay individuos que optan por decir gracias pero no gracias. Yo no quiero su premio. Y por una razón u otra lo rechazan. Rechazan codiciados galardones. Miren. Messi vota de uno. El futbolista argentino Lionel Messi está acostumbrado a recibir todo tipo de galardones. Pero tras la derrota de Argentina ante Chile en la final de la Copa América 2015 Messi se negó a recibir el premio al mejor jugador del torneo. Y no es solo en el deporte. Hay una larga historia de galardones rechazados. El filósofo francés Jean-Paul Sartre tuvo siempre como norma no aceptar premios. No aceptar premios fue lo que hizo por ejemplo con el premio Nobel de literatura en 1964. Otros más bien se ven obligados a negarse. En 1958 el escritor soviético Boris Pasternak celebró haber sido premiado con el Nobel de literatura pero el acoso de las autoridades soviéticas fue tal que Pasternak tuvo que rechazar el premio. Por su parte el actor Marlon Brando se negó a recibir el premio Oscar al mejor actor en 1973 en protesta por el maltrato que sufrían los indígenas en la industria del cine. En su lugar el actor envió a la ceremonia a la activista indígena Sachin Lederfeder. Estoy representando a Marlon Brando esta noche y me ha pedido que te diga que él muy desgraciadamente no puede aceptar este premio muy generoso. Hay otros en cambio que niegan premios que nadie les ofreció. El entonces presidente de Uruguay José Mujica dijo en 2014 que no aceptaría el Nobel de Paz debido al desastre de mundo en el que vivimos. Por suerte para él la activista por la educación de las niñas Malala Yousafzai ganó ese año el Nobel de la Paz y lo recibió con toda la alegría del mundo. Hasta aquí el programa de hoy espero que les haya interesado. Como siempre nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales. Por favor suscríbase a nuestro boletín a través de nuestra página web EfectoNain.com Nos vemos la semana entrando. EfectoNain.com 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 de la población Gracias.